Let's go chicos y chicas, SkinClub acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, SkinClub, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Hostias tú que gallo Que gallaco, hola No, 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 no lo voy a quitar Lo que hace madrugar, póker cabrón, ¿qué tal tío? ¿Cómo estamos, Blackerini amigo? Y bueno chicos y chicas, vamos a hacer la mítica batalla de cajas Póker y yo en cada batalla que hemos hecho, hemos empatado chicos y chicas Y vamos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy en la descripción Os voy a dejar su vídeo que es la primera parte Ahora vamos a grabar la segunda en la cual vamos a hacer una batalla de cajas Y nos vamos a postar cuchillos El que más puntos saque, gana el cuchillo del otro Póker, ¿qué te vas a postar tú? Eh, yo tengo un Bowie aquí Que quería hacer hincapié en que no voy a poner ningún tipo de gesto en mi cara Para que no sepan lo que ha pasado Estoy, ahora mismo, me da igual la vida Bowie, Doppler, Rubí Sí, y yo, ¿qué es lo que voy a apostar? Me voy a apostar el Carambit Marvel Fade junto al Classic Fade Chicos y chicas, esto hace más de mil euros apostados por cada uno ¿Cómo se decide la puntuación? Moradas, un punto Rosas, tres puntos Rojas, cinco puntos Y por último cuchillo, diez puntos Si empatamos Star Trax Quien tenga más Star Trax, gana Así que póker Por mi parte No estoy a red, de hecho estoy ansioso de abrir Dios Es que la operación Fenix es una caja mitiquísima De hecho empezamos los dos a jugar Counter Strike junto a esta operación Así que póker, cuando tú digas Pues, hombre, vamos a pedir que en este vídeo Haya cosas tochas Vamos al lío Tres Venga Dos Uno Vámonos Por favor, una rojita de comienzo sería magnífico La que es mi A mí me encantaría ganarte Por cierto, un punto ¡Oh, hija de puta! ¿Qué ha pasado? ¡Hija de puta! ¿Se puede decir tacos en tu canal? ¡Se puede, póker! ¡Que se me ha quedado la camaleón a nada! ¿La? ¡A un camaleón! ¡Hostia puta! Cuenta lo mismo que la OVP Estas normas están mal hechas Están muy mal hechas, tío No me los estoy creciendo ahora Por cierto, póker Un punto, eh Ya, ya empiezas Con los puntitos ahí a la final Ya empiezo Con una MAC Tranquilísimamente Aquí vamos a abrir cajas Del tirón hasta que queden tres Joder, tío Me acaba de pasar moradas Rosas Que se me ha quedado la camaleón al lado Y en la que te ha dado un punto Se me ha quedado la camaleón a dos Hostias Sería maravilloso Que... Dos puntos ya Otra morada Con Star Trek Poco se habla Pero esto vale exactamente lo mismo Bueno, depende, ¿no? Si llegamos al empate Hombre, si llegamos al empate A ver Bueno, yo de momento Cinco azules, ¿eh? Voy a pleno el día de hoy Joder Yo nada La verdad Que esta caja Me ha dado un cuchillo Hace nada O sea ¡Oh! ¡Poker! ¿Aubre Prasimov? No Trigonal Una Oh, tres puntos Sí ¡Uh! Tres puntos Escúchame, o sea Lo has celebrado tanto Pero claro Si lo piensas Vale un Bowie rubí O sea, vale un Bowie rubí Estamos ya hablando De que equivale todo esto A una roja Bueno ¿Qué? Seis puntos ¿Otra rosa? No, no, no Otra morada Otro punto Sí, sí Bueno, pues nada Llego cero Vamos a una roja Seguimos palmando Un cuchillo ya nos la sacamos Venga, un cuchillito, tío Guau, guau Black, black Corta Corta ya No te oigo Yo me estoy riendo Ah, vale No, la UEP ha sido pa'l lado, tío Me sufre un poco, tío De verdad Me sufre un poco En la UEP ha sido pa'l ¿Te imaginas tú Que saco una UEP ha sido Y de repente Un cuchillo Una No sé qué Yo No celebro Hasta que Vea la diferencia De puntos En las tres últimas cajas Hombre A ver Te voy a hacer aquí Un hincapié en algo Que te puede molar Mi récord de azules Son 23 Hemos comprado 25 Cuidado De momento De azules seguidas Qué buena Qué buena Sabes que el otro día Metí el libro de World Récord En la batidora Tú ¿Qué dices? ¿Para qué? Para batir todos los récords Hostia 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 Es que además Yo entro como un toro La pregunta perfecta Pa' qué El día que sea padre El día que yo sea padre Madre mía Cómo se lo pasa Black Cómo se nota Que no tiene mucha presión El cabrón Contando chistes Y todo La madre que lo parió Joder ¿Cómo vas? ¿Cuántas te quedan? Estoy muy triste Yo estoy abriendo Yo estoy abriendo El TV Hace un huevo Que no me toca nada No he sacado Ni un misero punto Ni uno 15 azules seguidas Guau Ya me puedo soltarlo en el amarillo ¿Lo presentes o qué? Sería la primera vez Que en un Un A mí me quedan 9 cajas A mí también La diferencia es que tú llevas 6 ¿No? Sí Yo llevo Yo llevo bastante Yo llevo bastante Si cosas pasan Pa' luego darme una neged Dejarme al lado Nada Tú te tienes que ver este video Te lo tienes que ver Acuérdate Hombre A ver Estos videos son frescos O sea Se me está quedando todo al lado Todo al lado Lo que no me cae en el Te lo está dando a ti Reventar el video Alive Para hacer locuras Porque porque Ya hemos estado hablando De locuras Que mil euros Ya es una locura Bueno dos mil Porque es una en cada canal World record Que vaya por el world record Ocho Dieciséis Diecinueve Azules Escúchame A ver ¿Quieres que me quede Con tres cajas Y abres tú todas? Yo vale Yo abro todas del tirón Yo abro todas del tirón Póker lo siento tío No sé No lo sientas Eh nueve Nueve puntos O sea Un cuchillo o pozo Yo veintiuna azules Seguidas Veintiuna azules Es que eso huela a cuchillo Tío Yo estoy muy cagado Por la coña Ah uy Tú que ya no sé Me quedan tres cajas ¿Me quedan tres cajas a ti? A mí Bueno Bien Otro punto de azules Me encanta Me quedan tres Ábrelas Vale Las abro Oye Chico De verdad Guau ¿Qué es esto? No, no, no O sea Veintitrés O sea Veintidós Azules seguidas Qué barbaridad Tú ¿Dónde está aquí la tensión? Y te enfrentas Al que más suerte Tiene en los últimos dos meses O sea Le has echado huevos Y te sale bien ¿Esto qué es? La Fénix Porque ha sacado Ocho cuchillos En no sé cuántas cajas Yo pocas nueve puntos Un cuchillo o pozo ¿Ya está? Sí Vale O sea Me salva Un cuchillo Un cuchillo Una roja Y dos rosas Dos rojas Y tres rosas Bueno O sea Si me da un azul ya Te quejas Si tienes posibilidades A montón Por favor Un amarillo Otro Otro Otra azul Otra azul Sí Otra azul Ya estoy He igualado mi récord Vale Son 23 azules No me lo estoy creyendo Dame un cuchillo O sea La última Por favor Para mollarlo 24 azules seguidas Es el peor Opening De mi historia El peor Black El peor Todo azules Abriendo la última Wow Suéltame un amarillo No rimos todos Te lo prometo Hombre 25 azules seguidas Con esta otra Qué regalazo Hostia Qué dolor de espalda De repente Cuando lo tienes que pensar Absolutamente Wow Joder macho 25 azules Pues nada Pokerini Hay un rubi Que me está llevando Ay mi madre La madre Que me parió Hostia puta Pero Qué mala suerte Hola Todo azules No 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 Ha sido de locos Ha sido de locos O sea Todo azules Te invito A volver a repetir No sé cuándo Antes de navidad Supongo Porque esto lo hace bocada Tanto Para que me vuelvas A ganar Hombre Es la primera vez En la historia Que ha pasado algo Ya lo tiene Pero Si es la primera vez En la historia Pero joder Ya que era la primera vez Podría haber sido A la inversa ¿No? Tío Qué es lo que te digo Fija Poker lo tiene todo En la vida Y quiere más cosas Pero ¿Sabes lo que tú no tienes? El bow y rubí Porque lo tengo yo Let's go Ya se ha ido En el inventario Bueno A ver Te voy a decir algo Yo tengo por aquí Un M9 Bayoneta Esmeralda Un talón rubí Cosas que te pueden molar mucho Pues hacemos una cosa ¿Cuántos likes? 25.000 ¿25.000? 30.000 Es que son 5.000 pavos Eso es una barbaridad Tío Dudo que llegue Pero nada Chavales Ahí va el reto 25 o 30.000 likes Me da igual Con los dos Me apaño Y habíamos 5.000 pavos Apostando cada uno Eso es una Yo me rayo Me rayo Cuidado O sea Yo podría apostar Yo podría Yo podría apostar La WP Mio O sea La WP Gagny La Wild Lotus Es que podríamos hacer Dale barbaridades Pero Depende de vosotros Chicos y chicas Yo sé que nada Poker Encantado De que vengas a mi canal Encantado De que me haya estado Ese bow Y espero que te la hayas pasado Igual que bien Al menos te llevas un chiste Mi pregunta Es que vas a hacer Con el cuchillo Un vídeo Un vídeo jugando Con los cuchillitos Estaría guapo Qué guapo Y luego qué Luego los venderás Como no les tienes cariño Los guardaré Los guardaré ¿En serio? Sí, sí Los guardaré Por si los quieres recuperar Por si los quieres recuperar Por un bayoneta Que tengo aquí Se puede Se puede Se puede La venganza A una caja Eso es muy duro Eh Lo hago Lo acepto Lo acepto Chavales Reventad el vídeo al like Y hacemos alguna De las dos locuras Que hemos comentado Así que nada Mil gracias a todos Por haber disfrutado Este vídeo Espero que os haya encantado Y Poker Muchas gracias Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Chao